Mami, ¿qué vas a comer? Unas jalepitas, mi amor. ¿Con jamón y queso? Bueno, vamos a ver qué tal es tu papá. Igual tengo un suero ahí muy rico guardado. Pero mami, yo quiero jamón y queso. Usted se come lo que yo le sirva. Tienes que darle gracias a Dios que hay que comer, porque bastantes veces he tenido yo que dejar de comer para que tú cedes. Y bastantes veces ninguno come. Tienes razón, discúlpame, mami. Siéntate, voy a jugar mientras llega tu papá. Bueno, está bien. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás, mami? ¿Todo chévere? Sí, ¿tenés hambre? ¿Qué soy? No, tengo un burro de hambre. ¿Qué es lo que hay ya? Bueno, no, ahorita. ¿Pudiste a sacar algo de la hora? No, bebé. Mira, el ingeniero que no fue. Bueno, entonces es que por eso no nos pagaron. ¿Qué? ¿Y tú me pidiste eso? No, vale. ¿Te vas a acarronar conmigo? Bueno, vale. ¿Pero qué es lo que le pasa a esa gente? Siempre es lo mismo. Nunca imagina que se queda sin comer. Ya no sé cómo tú no hablas. Ah, ¿qué vas a hacer yo? Ah, no, pero sin pelea. Tú lo que quieres es que me botes, ¿no? Ahorita es para el lunes. Oye, mami, pero tú sabes cómo sabe ese tipo, ¿vale? Y no, vale. Pero dime, ¿cuánto le falta la arepa? Le faltamos. Ni que eso, gracias, ni dinero. Bueno, tan buena que fue. No fui yo. Está lista, está lista. Me está preguntando como el lunes aquí. Yo ya le sigo. Hay suero, pero está rico. Oye, mami, con este filo que encargo... Cualquiera es la vaina. Coño, ¿eh? Para el lunes, ¿cómo estás? Para el lunes. Hola. ¿Fuiste al colegio? Sí. Ese fue el lunes. Ajá, pero ¿cómo te fue? Bien. Ah, no. Míralo. Mi amor, si no eres el primero, el lunes, es que no tienes fuerza ni para responder bien. Ay, por favor, deja quieto al muchacho. ¿Qué fue? Ay, pobre, ¿quieres que se ponen a ver y se ponen a hablar así? ¿Eh? Ya empezaré otra vez, asómate. Ese debe ser el hijo de Jason, el malandro ese que estuvo contigo. Ah, vale. Oye, mi amor, siempre... Espera, Jason le tuvo que ir al barrio, ¿no sabes? Se enculeró con un huevón ahí en un pedazo. Ay, me digas groserías, vale, come. ¡Ahí está en aquella! ¡Estra, entra! ¡Mi amor! ¡Vida! ¡Eso no son los malandro acá! ¡Eso son los Paco! ¡Gerson José, quítate la ventana! ¡Ahí está en el colegio! ¡Venga, suena de la que venga! ¡Ah, no! ¡Pasa! ¡Son Paco! ¡Viva la vaina! ¡Ciudadano! ¡Ciudadano! ¡Abra la puerta! ¡Está un lado! ¡Ay, eso! ¿Qué es esto? No, no sé, mi amor, no sé. ¡Está vindo para acá! ¡Está vindo para acá! ¡Oye, quítate de la ventana! ¡No jodas! ¡Quítate! ¡Mierda! 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 ¡Pero tiene eso queансes! ¡Ven dices! ¡Ocho señor! ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¡No le pegas! ¡No le pegas! ¡ przungeza a la piscina y los malandros malditos! ¡Que se calle le dime! ¡Respeta a pajú! ¡Que se calle! ¡No le pegas a mi jeho no a pajú! ¡Pues le comió la luz! ¡AAAAAAAH! ¡E suspecto! Bueno, Martín, ya usted sabe lo que tiene que hacer Me le pone un revólver al lado Me le pone esta blanca y me lo deja bien bonito para foto ¡Sí, señor!